... ... ... ¡Uh! ¡Ya llegaron! Me agarraron justo editando mi último disco Pero bueno, si ya llegaron significa que ya es la hora de entrar a la The Seed Workshop ¿Me acompañan? Uhhh! ... ... ... ... ... ... ... como están amigos y amigas de youtube bienvenidos por primera vez a el ala oeste de lo que es bueno el piso que tenemos acá en figuero al corta gracias a como siempre nuestro colega palito godevila esta es solamente una de las partes que tenemos la cual vamos a dedicar a partir de ahora al workshop o como llamamos entre todos acá en la casa el tallercito del CID y bueno y de hoy en adelante este lugar este pequeño rinconcito de creatividad va a servir para mostrarles un montón de experimentos loquísimos como el que tengo preparado hoy para ustedes hoy les voy a mostrar ni más ni menos cómo hacer música con tu familia importante la cervecita siempre en la de si pero bueno antes de empezar con todas estas locuras que les tenemos preparadas para hoy les quiero mandar un saludo muy especial a nuestro amigo a del CID maníaco Emma Sánchez Acosta bueno vamos al grano no damos vueltas acá tenemos a la estrella de la casa como siempre nuestro video racer va a oficiar la velada musical de hoy nuestro cable de nuestra polystation de audio y video vamos a tener que trasladar la señal de audio hacia un par de bichitos que les voy a mostrar ahora una simple y confiable fuente de 9 voltios también en este caso con selector de polaridad no puedo arrancarlo y está bien el joystick oficial del family que todavía sigue en funcionamiento y bueno ya tenemos el family armado ustedes se preguntarán cómo vamos a hacer música la respuesta la tengo en mis manos vamos a hacer música con este artículo que es un cartucho brasilero si bien tengo entendido se llama vidumation y es un paint para family game qué buena estaría que Emma le caiga esto en sus manos no es hermoso ya sé ya se lo voy a mostrar bueno vamos a mostrarles paso por paso para que entiendan todo este es el cartucho como ven es un paint y bueno fíjense lo que pasa cuando apoyamos el cursor en la pantalla presionamos para que dibuje y arrastramos el cursor por la pantalla el cursor emite dos ondas cuadradas de sonido en la escala de re menor ni más ni menos esto se llevó a esta conclusión obviamente después de una ardua investigación pero bueno al tener esa certeza ya sabemos que con este cartucho se puede producir cierta música desplazando el cursor por la pantalla pero con sus limitaciones obviamente porque como ya dije es en la escala de re menor que pasa si yo quiero ampliar este universo ¿es eso posible? ¿es eso posible? la respuesta lo sorprenderá esto va a ser posible gracias a que investigo en el campo de la música y tengo en mi poder algunos pedales de efectos para instrumentos musicales como este que les estoy mostrando acá la sum g1 x-son y una pedalera multi efectos para guitarra lo vamos a colocar en el piso porque son elementos para los pies obviamente y este importantísimo es un boss rc3 loop station esta pequeña belleza sirve para hacer como su nombre lo indica loops y con esos loops poder hacer la música que queremos hacer vamos a procesar el family a través de esos dos pedales y esos dos pedales van a salir a través de un amplificador de guitarra y ya vamos a tener otro tipo de posibilidades para trabajar con el sonido que nos ofrece este cartuchito bueno finalmente la conexión queda de esta manera si la cámara me sigue tenemos bueno el family ya sabemos que entró por vídeo y audio entonces tenemos el sonido adentro de la televisión tenemos que sacarlo de la televisión y gracias a dios esta televisión tiene salida de auriculares en esa salida de auriculares se pone un cable de guitarra que tenga uno de los cables de las partes pequeñas tipo auricular y ese cable entra a esta pedalea multi efectos donde voy a elegir todos los pedales de efectos que yo quiera aplicarle el sonido que tengo acá en el family y esta pedalea de efectos sale acá donde voy a hacer los loops con los sonidos que el family me proporcione y así es como vamos a hacer música con nuestro family game bueno acá en la multi efectos me puse dos efectos básicos como para tampoco rebuscármela mucho ni rebuscársela a ustedes en sus casas me puse este pedal box guagua para tener acá en el pedal de expresión y uno para activar la conveniencia que se llama random filter que es este en su momento pueda aparecer y hacer una magia y bueno aprovechando como dije anteriormente los sonidos que tenemos en el family vamos a poder hacer diferentes loops como el que voy a tratar de hacer a continuación y Y por qué no, ya que estamos en un estudio agregarle un órgano que tenemos acá encendido casualmente y ya que estamos en un estudio y ya que estamos en un estudio Y así es amigos míos como hacemos música con un Family Day Y bueno chicos, hasta acá el video de hoy Muchas gracias por acompañarme a todos los que se quedan hasta el final Ya sé que bueno, Nico no es todo pero espero que haya sido igual de entretenido Y como siempre los invitamos a que participen con nosotros que hagan de este tallercito algo un poco más algo un poco más Como siempre los acompañamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter que tenemos el minuto a minuto monitoreado por David en estos momentos Y bueno, si les gustó que leen un pulgarcito arriba y si les encantó que lo compartan con alguien que sepan que les puede llegar a gustar todo este tipo de matadeces de locuras retro y todo ese tipo de cosas que acá en el Cid tanto nos hacen agua la boca Compartan las fotitos que ponemos en Instagram Instagram es importantísimo chicos contenido inédito solo en Instagram Y bueno, sin más nada que decir sin más nada que agregar este tallercito se termina acá Será hasta la próxima chicos ¡Gracias! ¡Gracias!